Hola chicas, bienvenidos a mi canal, hoy les traigo un video diferente, diran que estoy enfocando les voy a enseñar que productos hay en mi gaveta de productos para belleza o para cuidado diario bueno primero tengo este foco, este foco lo utilizo para hacer videos, no tiene nada que ver pero lo guardo aquí en segundo lugar tengo esta vieja tenaza para hacer rizos, se nota que es vieja ahí pueden ver la marca, no la utilizo mucho porque no me gusta mucho hacerme rizos ni nada de eso porque tengo demasiado cabello y el asunto se me complica también tengo varias aguas oxigenadas de 30 para los tintes esta era la saler, la que venía con mi tinte, tengo unos rollos aquí de estos estos son mis favoritos, me parece que si los dejas toda la noche te hacen un buen rizo este es mi método favorito para rizar el cabello, puede ser el peor, el más doloroso pero es el que a mi me sirve más que todo tengo este peor, tengo este peor para separar el cabello cuando está mojado o también cuando me lo voy a pintar tengo este jabón, es un jabón chino para aclarar la piel, es muy 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 parecido al jabón, al otro que también tengo que lo van a ver aquí, de Nivea aclarado natural, reseca muchísimo la piel, de repente para chicas con piel totalmente grasa o que se estén desarrollando y tengan cambios hormonales muy bruscos pero a mi me resulta muy muy grasa, muy muy abrasivo con la piel grasa, ambos jabones, me parece que la fórmula es la misma aquí también tengo un Novet Gold Light, que todavía no he estrenado tengo el Arnica Gel de Illusion, porque vivo metiéndome golpes, lo utilizo más que todo para las piernas tengo el potecito donde coloco mi mezcla de Botox, capilar y agua tengo este punky color, que es un acondicionador con color que solo sirve si tienes decolorado el cabello, lo tienes pintado como para intensificar y el color es rojo ampola, yo lo queríamos oscuro pero ya no había tengo un aplicador de tinte aquí, un espejo de humectantes tengo esta Avon Care Fresh Pepino, que tiene pepino y té verde esta es la recomendada para pieles mixtas aquí me queda algo, o nada de este rojo fantasía de Saler sin amoníaco tengo una tijera para desgrafilar tengo, de las hidratantes mi favorita la Nivea, crema facial de diamatizante es mi favorita en definitiva tengo una cremita para las manos berry y vainilla body lotion, pero yo la uso para las manos tengo la talica hindú que es para fortalecer las cejas y las pestañas tengo esta crema, que es tratamiento antiacné que no utilizo mucho, multiacción de angels no la utilizo mucho en realidad tengo el agua thermal Bichy es un nuevo producto, lo estoy probando me parece que no hace gran cosa o sea, creo que no hace nada, pero como lo estoy probando lo dejaré para después mi veredicto tengo este contorno de ojos de Avon Solution también me parece que no hace nada tengo esta crema espress limpiadora facial 3 en 1 de Sison me gusta bastante porque limpia y es folia y no es abrasiva tengo el aloe vera de leodine antes dije que era de angel, pero ellos cambiaron de nombre es excelente para las heridas también cuando te depilas las piernas deja una sensación excelente después de depilarse lo utilizo más que todo para eso tengo esta crema de Avon Solution una crema renovadora de contorno de ojos porque para que sirven las cremas antiarrugas una vez que tienes las arrugas mejor evitarlas para eso son antiarrugas tengo este peeling chino de aloe no es nada abrasivo en realidad no te deja la cara roja ni siquiera si se siente como que se despega un poquito las células muertas y eso no es a mi no me gustan los productos abrasivos mi piel es muy sensible y de verdad no me va tengo esta mascarilla facial peel off de pepino me parece que no hace nada me parece bastante abrasiva porque me imagino veamos en los componentes donde están los componentes que tiene alcohol, claro por supuesto tiene alcohol y es full abrasiva esta otra mascarilla de pepino también este negra que según aclara no me parece que aclare nada ella sirve para es cuidado facial para pieles secas yo la compre porque la otra es para pieles grasas y no a mi esos productos para pieles muy grasas me hacen que produzca el doble de grasa me irritan la piel porque mi piel es sensible a mi entonces compre esta no me parece que aclare pero si limpia los poros me parece mejor que la de abono tengo listerine de citrus listerine de citrus porque en mi país este es difícil de conseguir entonces tengo varias tengo este maquillante de express es en dos fases de zizon es excelente remueve todo me parece buenísimo es mi favorito ya no me queda casi tengo el novitz pink gloss me encanta de verdad controla el exceso de grasa en el cabello lo del olor agradable es mentira pero al menos controla el exceso de grasa al menos una de dos tengo esta crema que es para el cuerpo más que todo lo utilizo en los hombros y esas partes que tiene protección solar 15 y se llama crema aclaradora de hombros cuello y manos de abono y es más que todo porque uno siempre se coloca protector solar en la cara pero se olvida de la parte que está más expuesta al menos en mi caso que son los hombros los brazos y todo eso y después se ve la diferencia de color no muy agradable tengo otras cremas tengo la Nivea la misma Nivea aclarado natural por aquí que no es de mis favoritas de hecho se me rompió la tapa por lo mismo porque me parece que deja la piel muy seca solo para la recomiendo para pieles extra 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 grasas esta me la compró mi madre es la loción hidratante de bebé ella dice que me va mejor en las piernas porque las tengo resecas y bueno ese fue su consejo así que por eso lo tengo aquí tengo un food care de leudín que es un esfoliador para pies excelente después de las clases de dancero y todo eso de aceites tengo aceite de almendras por ahí en algún lugar ah bueno tengo el agua de rosas de farmatodo en algún lugar tengo también aceite de coco en algún lugar de esta gaveta tenía aceite de coco no sé dónde están tengo estas cremas random que esta es de rosa mosqueta con baba de caracol me parece que no hace nada tengo un astringente que ya no utilizo que es clean out anti acné facial pero prefiero utilizar el agua de rosas porque no es abrasiva y no contiene alcohol tengo esta crema facial de día que me parece que me queda muy oscura esta es la natural pero se me ve mucho la diferencia entre lo que es el cuello y la cara me veo como con una máscara un disfraz me queda clara como les dije que más tengo a ver tengo otra crema sándalo por si acaso algunas pinturas de uñas sueldas por aquí que no deberían estar aquí tengo el bendito aceite de ricino de forma toda que ya no lo utilizo desde que utilizo la talica hindú tengo un tinte para el cabello yo lo voy partiendo lo voy utilizando en parte solo en la raíz al salir mids con truss este es el rojo changay tengo esta ampolla de botox que me dio mi mamá que la utilice arepa también para mezclarla con agua utilizarla como crema para peinar de verdad no la he probado no puedo decir nada de ella fue un regalo de mi mamá y bueno ya eso es todo lo que hay en mi gaveta me parece que sí cuéntenme que tienen ustedes en la gaveta o que productos me recomiendan o de cuáles les gustaría que les hablara más a fondo espero que les haya gustado este video y que les sea de utilidad y nos vemos en una próxima oportunidad y nos vemos en una próxima oportunidad